Luego de confirmar la venta de sustancias estupefacientes en una casa de la ciudad de Shun, la Brigada Departamental Antidrogas de Río Negro allanó el lugar y detuvo a siete personas, quienes tenían en su poder 40 envoltorios de cocaína, una balanza digital, 10 municiones calibre 22, 17.140 pesos, 215 dólares y cuatro celulares. El responsable de la boca, un hombre de 52 años sin antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes agravado por haberse cometido en el hogar a la pena de cuatro años de penitenciaría. Los otros detenidos, cuatro recuperaron la libertad y dos fueron imputados por la presunta comisión de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes especialmente agravado en carácter de autor a título de dolo directo y deberán cumplir prisión preventiva por 180 días.